Esta es la entrada del unbicín en el sector de Kumbaya. Justamente aquí, esta última semana, se han reunido unas 100 personas en carros de alta gama. Mercedes-Benz, Audi, 4x4, etc. Se trata justamente de la gente más rica de Kumbaya. Unas a favor del presidente Guillermo Lazo, otras en contra de las manifestaciones y otras en contra de Leonidas Issa. La caravana va desde el redondel del unbicí hasta la tribuna del norte en Las Chiris. Todo el camino va pitando y uno se pregunta, la brecha entre ricos y pobres en este gobierno se ha hecho demasiado grande. No importa cómo te veas, indígena, amarillo, blanco, pobre, rico, no importa. Lo que importa es el tamaño de tu corazón. No importa si el tamaño de tu corazón. Lo que importa es el tamaño de tu corazón. La brecha es la brecha, esta es la brecha. Lo que importa es el tamaño de tu corazón. Estasiones en contra de Francia, lo que importa es la brecha. Estas personas en contra de qué tienen más alta y un tamaño de tu corazón. hola amigos como están sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo de charlie aventuras e i el día de hoy me encuentro lo que es en las naciones unidas ya que acá se juntaron bastantes bastantes personas por un movimiento de paz que las personas están haciendo acá específicamente gente de clase media alta y alta para arriba ah 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 y 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 justamente lo que es en la tribuna del norte ahí fue la concentración que se hizo el día de hoy estamos acá viendo el apoyo a los policías pero por el otro lado si ustedes se van al centro allá van a ver muertos muertos masacres sangre bombas lacrimógenas y acá pues están haciendo una celebración a los policías y acá vemos muchas cosas como que la brecha entre ricos y pobres se ha aumentado en la presidencia de guillermo laso y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estar en estas manifestaciones y escuchar tanto odio hacia una persona y hacia un pueblo indígena Leonidas Diza, eres un ladrón, ándate de Quito, eres una persona que está matando y acabando con un país Cosas así realmente me partieron el corazón Incluso habiendo niños en estas manifestaciones uno se pregunta ¿Ellos van a crecer igual que sus padres? ¡Qué tristeza realmente ver este tipo de cosas! Tanto odio hacia un pueblo indígena, todos somos iguales y deberíamos ser tratados con respeto La represión que está llevando Guillermo Lazo es sumamente fuerte Porque por un lado pide diálogo y por otro lado pide que se reprima fuertemente a los manifestantes Esto toca obviamente cualquier condición de diálogo Los indígenas desde inicios del gobierno han pretendido dialogar y solamente se han dilatado esos diálogos Y obviamente hoy que toman la decisión de manifestarse en cumplimiento de la constitución Cambian los decretos en la asamblea Y lo que buscan los decretos es un camino sin salida Bien, ¿Ustedes qué piensan si es que la gente más rica de acá de Quito se juntó en las Naciones Unidas? O también vino gente de clase media para abajo o gente de clase media para arriba Entonces ustedes comenten en la parte de acá abajo Realmente hubo bastante concentración, no como en el centro histórico, mis panas Acá de haber habido unas 500 personas, pero en el centro histórico hay miles y miles de personas Así que el día de mañana vamos a ir a ver cómo está la situación allá Así que no se pierdan, este video también va a estar demasiado bueno Bien amigos, esto de aquí es un pequeño resumen de lo que está pasando acá en Ecuador Hay personas a favor, hay personas en contra ¿Ustedes qué piensan? Dejen en los comentarios lo que ustedes piensan de lo que está pasando en Ecuador Mañana vamos a ir al centro histórico para que ustedes vean cómo está todavía en el undécimo día de paro nacional acá en Ecuador Y pues por mí nos veremos en unos días con un video nuevo Chau chau